Bueno, decíamos que como fruto de las restricciones para las importaciones, tratando de cuidar las reservas del Banco Central, algunos sectores están alertando dificultades de distinta índole, desde la industria de chacinados, que dice que ya no tiene la tripa que necesita para hacer chorillos y salchichas, hasta lo que está pasando que es mucho más serio con las cirugías cardiovasculares que han dicho que ya han tenido que reprogramar porque falta sobre todo material descartable. El doctor Diego Guastavino es cirujano cardiovascular y es vicepresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a todos? Bien, ¿qué está pasando? Y desde hace un tiempo estamos con un problema grave, que obviamente no depende de los cirujanos, porque son insumos que a nosotros nos proveen, o los prepagos o las obras sociales, los sanatorios, y que son imprescindibles para hacer la cirugía cardíaca. Básicamente, lo que está en faltante y estamos trabajando para que se entienda en tantos de reserva, porque estamos con el stock muy reducido, todos los equipos de cirugía tienen su stock, porque hay cirugías de emergencia, de urgencia y electivas. Estamos tratando de postergarlas selectivas porque ya el límite que tenemos es mínimo y si aparece una urgencia o una emergencia no podemos resolverlas si no tenemos esos insumos. Claro. En realidad el problema más grande son los oxigenadores, les explico qué son los oxigenadores. Cuando se hacen cirugía cardíaca hay que parar el corazón en algunas cirugías, en otras no, y ese dispositivo que es descartable, no reutilizable de ninguna manera, hace la función del pulmón del ser humano, digamos, oxigena la sangre y después una bomba la circula. Estos productos son importados, no en todos los países del mundo se fabrican, tienen una tecnología muy específica y estamos con faltante. La realidad es que nosotros no sabemos, somos el último usuario del producto. Ustedes no lo compran, ustedes lo que saben es que no lo están consiguiendo, o que no lo tienen disponible, pero no saben qué pasa en el proceso. Exactamente, porque no es nuestra función. ¿Cuánto sale un oxigenador, doctor? Yo no tengo, digamos, yo no soy ni comprador ni vendedor, pero sale aproximadamente 400, 500 dólares. Claro, o sea, quiero decir, no es un problema de que sea algo de mucho valor para lo que es un volumen en términos de lo que vale una importación. Digamos que entre los productos que usamos, entre válvulas cardíacas, marcapasos, aparatos de asistencia circulatoria, de tipo, es un insumo de un valor medio. Claro. Doctor, ¿cuál es la cirugía más frecuente? La cirugía cardíaca más frecuente son las cirugías de coronarias y las cirugías de válvulas. Y le siguen las cirugías congénitas, por defectos, digamos, del corazón de nacimiento. ¿Están todavía con arrastre de operaciones que no se hicieron en pandemia? ¿O están a volúmenes, digamos, a cantidad de operaciones al mes normales ya? No, los volúmenes son normales. En la pandemia nosotros fuimos uno de los que trabajamos, digamos. El problema es que la patología que manejamos nosotros no perdona mucho tiempo. Entonces tenemos que resolverlo. Nosotros trabajamos durante toda la pandemia, hemos perdido colegas y hemos funcionado todo el tiempo. Digamos, no es que haya una aluvión de cirugías en este momento por retraso de la pandemia. No es así. ¿Y sintieron mayor incidencia de muertes por estudios no hechos durante pandemia o tampoco? A ver, sí, lo que tenemos son patologías que se han hecho más complejas porque se han ido agravando en el tiempo. Pero, digamos, más que nada se han agravado las patologías. Si no se resuelven a tiempo, digamos, los pacientes se hacen más complicados. Eso sí estamos viendo, pacientes con patologías más complejas. Más hombres que mujeres, ¿no? Llegan a sus manos, doctor. Lamentablemente es parejo. ¿Ah, sí? Antes era más común en hombres, ahora está totalmente pareja la patología. Ah, bien. El doctor Diego Guastavino, cirujano cardiovascular, alertando desde el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares acerca de los que están trabajando, como nos acaba de definir, en tanque de reserva de los insumos para poder hacer estas operaciones. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Que tengan buen día. Igualmente, ¿te labura hoy, doctor? Por supuesto, todos los días. ¿Cómo todos los días? ¿Sábado y domingo se opera, no? Solo urgencias. Y bueno, a veces tenemos que programar cirugía los fines de semana, y hay que hacerlas. Claro. Hay que llevar adelante los pacientes. Muy bien, doctor. ¿Durante el partido no? A veces sí. Durante el partido. ¿Se muere alguno? No importa. Es complicado. En el último partido se escuchó por radio en el quirófano. ¿En serio? ¿Estaban operando con la radio de fondo? Absolutamente. No pudieron gritar el gol. Ojo que se le mueva el bisturí, doctor. Ahí justo con algún gol de Messi. No, no, no. No, no, no. La incisión. No, y el paciente dormido, obviamente. Obviamente. Sí, sí. Por favor. Pero le avisaron que iba a escuchar el partido o no. No, no, no. No se le avisaron. El problema es que nosotros somos invisibles, pero trabajamos todo el día. Claro. Cuando el paciente se despertó y le dijeron, perdimos con Arabia Saudita 2 a 1, se volvió. Sí. ¿Qué pasó? Hubo que meterle otro estén. Información delicada. El informe de vuelta. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Buen día. Que la pasen bien. Hasta luego. Es cierto que los médicos, claro, están operando tan en la suya. A mí me pasó mi primer parto, mi hija. Yo estaba acá, imagínate, primer parto. Un miedo. No, y era, vamos a cesárea, después de un rato. Y el médico acababa de tener mellizos y el problema que tenía en mi obstetra era que no le entraban los pibes en el auto. Entonces estaban, dale, que dale, bueno, no, porque tal, y estoy averiguando. Y la camionera, era el 2001, encima era el 2002, verano el 2002. Un caos. Qué lindo día. Y se pasó todo el parto charlando de qué iba a hacer con el auto, cómo lo iba a vender. Son estrategias. Son estrategias maravillosas. ¿Cómo estrategias maravillosas? Son estrategias para flotar. Para ablandarte, para ablandarte, para que sea algo más coloquial. No, no, estaba charlando con su equipo. Y bueno, eso te da tranquilidad. Como un pollo sacándote tu primera hija, por favor, concentrate. Concentrate, no me importa qué vas a hacer con los pibes. ¿Qué auto lo vas a meter? Para la segunda cambiaste dos letras. Supermarcado Día. Llegó el momento del ahorro con Supermarcado Día.